El cine pop-up es un concepto anglosajón que consiste en la proyección de películas en espacios singulares. Estos espacios pueden ser desde un cementerio, una piscina, un parque, cualquier sitio que no sea un cine convencional. Yo lo que creo es que estamos en un momento en que hay que volver a enamorar a la gente del cine. La gente tiene que volver a enamorarse del cine como sea. Y si es llenando los espacios emblemáticos de cine, bien. Si es al aire libre, bien. Si es con cualquier tipo de evento relacionado con el cine, está muy bien. Hay que volver a enamorarse del cine y yo creo que esta iniciativa y otras son perfectas para eso. Lo que me parece es que es una oportunidad para ver el cine, no solamente cuando uno va al cine tradicional, lo que ahora se ha vuelto tradicional es una sala oscura donde de manera casi individual disfrutamos de la película. Y en este caso es un poco volver a los orígenes de esas primeras experiencias, de ver de manera colectiva el cine. Entonces me parece que es muy interesante y sobre todo el marco, en fin, un falacio de las comunicaciones como este no está nada mal. Lo que buscamos con este concepto es despertar el interés del espectador y además atraerle hacia los orígenes del cine. Esa magia, esa fascinación que existía en el principio y que ahora se ha perdido, intentar recuperarla sorprendiéndole de alguna manera. Pues la verdad es que este ha estado chulo. Está bien de poder venir. El sitio está muy bien, la verdad. Y poder venir a tomar unas cervezas, luego en una peli, la verdad es que ha estado muy divertido. Y también el programa de películas que hay y cómo ha empezado, da la medida que va a ser un ciclo distinto.